Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para nuestro nuevo canal y les presento nuestra nueva casa que les prometí en el primer capítulo y lo siento por no haber subido videos hace 3 meses porque no podía porque estaban semanas de pruebas y entonces faltan nuevos días para que salga de vacaciones y por fin descuento bueno, como les prometí, fuera de cama no olvides en la casa este 100% me he hecho en supervivencia que está lloviendo ay, es una aldea como conseguí tan tarde todavía no vi piedra haciendo eso bueno nada porque también había ido a una tanja había encontrado eso si cuando están quejándose 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 bueno, yo les invito a que se suscriban al canal de Kerman Franco y a la jarrín bueno, ahora en este capítulo vamos a completar todo esto de piedra esperamos que se haga eso cogemos nuestra piedra nuestra piedra nuestro capítulo vamos a completar todo esto de piedra vamos a ver muy bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tal haces de correr? Tanto... Nuestra casa está... Muy chévere... Bueno, me coge nuestra espada... Creo que estamos en un poco para tener una pechera... Pero no me importa, soy el hombre... Y aquí... Bueno, si este video llega a estar muy bien... Con muchos likes, mejor dicho... Voy a subir un video de slither.io Y cogemos un poco de piedra... En este caso... Esto sí... No quiero... No quiero... Esperen... Ya he vuelto... Había un pequeño cortecito... Lo siento... Y voy a esperar un gato... Que se asomen... Enemigos... Con este... Eso voy a vigilar... Por acá... Por si no se asomen... Que al parecer tenemos que de nuevo... Que no se asomen... Entonces... Como les comentaba... Quería también... Ver si esto lo tomaron... Como un hobby... Si tanto quieren ser youtubers... No digo nombres... Quienes como ellos... No es mi problema... Hagan como ellos... Pero... Hola... Bueno chicos... Eh... Si no quieren perderse ningún video mío... Suscríbanse... Y denle like... Pero... No se acabó aquí el video... Solo fue engañada... Ja 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 ja... No... No va a poder ver... Muerte... Bueno... Esto... Esto es lo que es... Aquí... Intentamos... La casa... Pero después dije... No... Mucha pereza... Mejor hice acá... No tenía... No tenía... Muchas gracias... ¿Han sabido? ¿Han sabido animales qué qué...? ¿Han sabido animales qué mobs...? Vamos a salir por la puerta... ¿Qué tiene acá atrás? Cada uno tiene sus secretos en una casa. ¿Qué intento? No puedo. En el capítulo ya voy a ir a ver nuestras casas. Hasta ahorita solo eso. Yo he entrado a esa menina. Entré a ver si había un poco más de hierro. Así que vamos a ir a esta mina de acá. No me juzguen. Pero no me juzguen. Porque acabo de encontrar lo que quería encontrar. Un poco de hierro. ¡Y no! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Suscríbete! ¡Se rompió! otro pero esto que es porque tienes que hacer la vuelta de la montaña no sabía que tenía que poner una puerta no sabía no quiero que se suscriban económico no obligados se suscriben a mi canal chicos chicas 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 ¿cuántos llegamos de video? 7 minutos de video y está aburrido vamos a ver que les guste es cierto que vamos a ver este cerebro ya no me acuerdo ya no me acuerdo antes de subir videos traidor has traicionado has traicionado has traicionado a tu nación traidor es un traidor bueno chicos este video es muy bueno espero que les den su voto positivo y hoy tenía pensado hacer un cuarto acá que va a ser donde vamos a poner mejor dicho nuestra sala de cofres nuestra sala de cofres nuestra sala de acá así así cogemos esto así así y así y así qué es lo que voy a hacer aquí vamos a coger a dejar esto lo que vamos a hacer espero que les haya gustado espero que les haya gustado este video den un buen voto positivo y gracias de tarea les mando a ver mi primer video de mi canal el primer capítulo de este de este episodio y este episodio chau chau chau